Banda, pues pude poner mis manotas en Super Monkey Ball Banana Rumble que es un juego nuevo de Super Monkey Ball me comentaban que tienen años que no sacaban uno nuevo siempre habían sido o relanzamientos o reimaginaciones pero acá le están metiendo bastante carnita al asador dentro de las características que me comentaron la primera y que me quedé un poquito boquiabierto es que ya hay 200 niveles diseñados para esta entrega dentro de esos 200 niveles hay unos que son EX que son más difíciles que los niveles normales vas a poder elegir entre varios personajes de la saga de Super Monkey Ball y también va a haber algunos nuevos que nos presentaron a una nueva changuita que había por ahí también hay paquetes de personajes sobre todo de SEGA porque va a estar Sonic dentro de las que pude ver ahí Sonic, Tails, Knuckles también dentro de las mecánicas nuevas que tiene el juego es que tiene un nuevo dash que tú aparte de ir rodando con tu pelotita puedes dejar presionado el botón B para cargar el dash y en alguna rampa o en un desfiladero utilizarlo para que tu personaje salte un poquito más lejos o evites caerte por un agujero me platicaron sobre los modos multiplayer pude jugar un par pero con bots no se puede con personas todavía dentro de los combates que va a haber vas a poder utilizar hasta 15 personajes aparte del tuyo o sea 16 en total y se va a armar el desmadre los modos de juego fueron varios está el clásico de carrera el de recolectar bananas la mayor cantidad de bananas posibles había uno que era como King of the Hill que tenías que dominar cierta zona durante un cierto tiempo para ganar puntos había otro en el que era como estos concursos en los que tiran una pelotita y a ver dónde cae bueno pues tú eres la pelotita entonces tú te puedes controlar hacia dónde dirigirte pero entre más avances en el tablero pues pasas por unos aros y te dan más puntos el que más vale pues está al final pero es un desfiladero y es más difícil de agarrar y juegan con esa parte hay modo historia que trae cinemáticas me contaban que por primera vez en la historia de Monkey Ball pues vas a poder ver cinemáticas no solo foto tras foto tras foto sino ya en movimiento con actuaciones de voz que ya habían escuchado antes y se ve mono o sea el idioma que hablan está muy monón también mucha ropa chingos de coleccionables para los personajes vas a poderles cambiar la ropa a todos ellos hay más de 300 ítems coleccionables todo se puede comprar con dinero dentro del juego que consigues en el juego no hay moneda premium todo es dentro de los modos de juego que hay y cómo vas ganando cosas también en el online hay pantalla dividida si quieres jugar online perdón multiplayer local se puede hacer también y bueno banda eso es lo que les quería platicar de Super Monkey Ball estén al pendiente porque ya sale pronto salen un par de semanitas y sigan aquí con la cobertura del Summer Game Fest en 3GB.com.mx yo soy Kid vámonos un par de semanitas y sigan aquí con la cobertura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!